Uuuuh, es un beso, me llevo, me llevo, me llevo, legaliza Dice el doctor que ya no fume marihuana, que me hace daño que es una hierba muy mala Que a mi cabeza le enloquece que la gente, y que es mejor el tribo que el me recibe Dice el doctor que ya no fume marihuana, que me hace daño que es una hierba muy mala Que a mi cabeza le enloquece que la afecta, y que es mejor el tribo que el me recibe Yo pienso en el combustible que alimenta mis fusibles